3 Buenos días, queremos invitarlos para el día 16 de marzo del 2016 a batir un Guinness World Record por un colombiano se realizará un wheelie que consiste en recorrer 200 metros de la pista del velódromo en Salitre así que nos esperamos el día 16 de marzo del 2016 para que batamos este récord por un colombiano esperamos que todo el mundo ciclístico esté presente este día quedan invitados 16 de marzo del 2016 gracias